Tecnología electrónica y creación de un estándar abierto para un compilador para la generación automatizada de circuitos electrónicos. Resumen el siguiente documento contiene ideas prácticas de un estudiante de electrónica con poca experiencia sobre lo que se necesita hacer, aprender y tomar en cuenta para llegar a un nivel funcional y moderno de proficiencia en la electrónica y sus bases. Con esto se espera demostrar de forma objetiva la manera en la que ve las cosas un estudiante con dicho nivel de experiencia, para que sea posible entender y determinar el tipo de tareas de las que pretende ocuparse durante su estudio. Índice de términos electrónica, automatización, compilación, circuitos, electrónica. Y introducción. En este documento trataremos sobre los fundamentos más simples de la electrónica, orientados también a diferentes capas de complejidad, según lo que podamos alcanzar para trabajos de implementación de hardware de computadoras. I. Objetivo 1. Marco educativo básico. La electrónica va un paso de complejidad más allá que la programación de computadoras con microprocesadores y otras aplicaciones digitales similares. Para aprender electrónica necesitamos recursos físicos, buenos recursos educativos que demuestren la implementación y los principios teóricos más básicos a lo largo de los años. Es necesario conocer detalles como el paso de los electrones a través de átomos de elementos conductores y aislantes, así como que actualmente la electrónica de semiconductores se basan en germanio, silicio y arseniuro de galio. Pero más allá necesitamos coordinar y levantar de un grado importante de ruina a diferentes disciplinas y ciencias a nivel nacional y local barra regional. En la actualidad se han hecho ya suficientes investigaciones como para guiar de forma más fácil y posible cualquier esfuerzo propio por desarrollar y fabricar componentes electrónicos primitivos y basados en semiconductores. Ahora hay un camino trazado que nos dice qué elementos usar, cuáles son sus límites y aplicaciones, y sólo nos queda desarrollar las diferentes disciplinas involucradas para modernizar la ciencia y la tecnología propia. Siendo objetivos, necesitamos comenzar con los recursos humanos y mentales que ya tenemos. Necesitamos personas que impartan educación cotidiana, y otros que investiguen y profundicen en nuevos detalles que impartir a los alumnos y el público en general. Después de esto, necesitamos que los programadores de computadoras actuales alcancen un nivel de intermedio avanzado para simular modelos de diferente índole, y para automatizar la fabricación de las partes más difíciles y precisos de los dispositivos. Luego, necesitamos que la gente que se capacita se vuelva realmente experta en la matemática en general, siendo capaz de implementar su lógica para resolver de manera más productiva los problemas que sea necesario plantear. Se necesita luego llevar a un nivel funcional y modernizado el estudio de las ciencias de física y química. Se necesita, ciencia, tecnología y equipo de microscopía, para observar y para trabajar a escalas microscópicas en problemas reales. No se trata sólo de obtener dicho equipo, sino que también obtener experticia en los profesionales para fabricar dicho equipo de forma sostenible, de una forma en la que se sepa cómo crear cualquier herramienta que se necesite, aunque se tenga que partir de otras herramientas ya existentes. Mientras tanto, es necesario perfeccionar las bases de ciencias, de programación de computadoras, de creación de circuitos con soldadura fina, e impartir dicho conocimiento tanto formal como informalmente. Es un esfuerzo serio que busca que cada profesional y estudiante tenga un conocimiento realmente funcional, utilizable, profundo y cada vez más claro de todas las ciencias básicas, programación, matemática, física, química, biología, microscopía, mecánica, eléctrica, electrónica, y que, de ser necesario, busque cursos previos de preparación no sólo a una carrera, sino que a sostener proyectos valiosos de desarrollo de la ciencia y la tecnología contenida y alcanzable por dichas disciplinas. Antes de intentar cursar una carrera de manera deficiente es preferible prepararse profundamente en esas bases usando a la computadora como una herramienta indispensable para implementar absolutamente todos los conceptos, fórmulas y lógica que involucran. Es una ayuda que comprobadamente resulta en productos intelectuales y físicos más precisos, ahorro y mejor uso de energía mental y un aprendizaje mucho más brillante y profundo de cada concepto, y la capacidad de usar esos recursos ahorrados en esfuerzos de análisis más profundos. En su defecto, el mínimo es el prepararse en las bases matemáticas y de programación, ensayar la creación de dispositivos comunes cada vez más complejos, y luego de dispositivos digitales como tarjetas Psi de periféricos de PC, pero dependeríamos de los circuitos existentes hasta obtener experticia en las áreas profundas que sostienen y posibilitan la electrónica. Objetivo 2. Creación de un estándar abierto para un compilador de circuitos electrónicos. Se necesita crear el estándar abierto de un lenguaje de programación fácil de entender y potente, que sea capaz de volver común el diseño lógico funcional de circuitos impresos que ya incluyan todos sus componentes. Dicho lenguaje, al igual que el resto de lenguajes de desarrollo mayoritarios, debe estar en el dominio público y ser mantenido. El compilador debe recibir el código fuente, el cual contendrá instrucciones a diferentes niveles de abstracción, de la más orientada a objetos hasta la más gradual, usando un verdadero código de máquina, y luego necesitamos producir salidas, outputs, en diferentes niveles funcionales antes de producir de forma automatizada las imágenes del circuito final listas para ser implementadas. Esto nos servirá para analizar de forma completa el circuito. Implementar este programa compilador realmente requiere que un nuevo estudiante obtenga la experticia en las bases matemáticas y físicas, implementando su lógica completa en la computadora, y luego obtener experticia profunda en aplicaciones electrónicas. Mientras tanto, los profesionales de electrónica que actualmente tienen dicha experticia, junto con programadores de nivel intermedio avanzado, están capacitados para implementar una versión inicial de dicho estándar, de forma gradual y acompañado con circuitos que sea capaz de resolver. Igual que en un lenguaje tradicional, los circuitos integrados y otras redes de componentes pueden hacerse accesibles desde archivos de cabecera y librería para incluir las funciones contenidas en dichos circuitos, y también debe ser posible diseñarlas de forma real, tomando en cuenta las escalas reales posibles de los componentes y pistas.